Bienvenidos una vez más a André Emprende, en donde emprendemos juntos y en este video te traigo 5 productos ganadores que puedes empezar a vender este 2020. Lo interesante de este video es que no solamente te voy a dar el producto ganador, sino cómo venderlo y a quién venderlo. Ya que he visto muchos videos de personas dando productos ganadores y dentro de muchos de estos videos, algo que de verdad me fastidia bastante es que dan productos que verdaderamente no son ganadores. Y aparte de no solamente no informarte correctamente con información valiosa, te desinforman y te desorientan de lo que verdaderamente deberías estar buscando. Así que me doy con la sorpresa de muchos de estos videos y veo videos de personas muy conocidas dando productos que verdaderamente no son ganadores, así que mucho cuidado con estar intentando productos que no sigan los criterios. Ahora, te invito a que te quedes a ver cada uno de estos productos porque, por ejemplo, los últimos dos clarifican muy bien lo que quiero buscar cuando busco un producto y cómo quiero venderlo y cómo quiero crear una estructura de tienda para que sea verdaderamente rentable. Ahora, los invito a que comenten debajo André Emprende, algo muy sencillo. Siempre les invito a que comenten una frase o un tipo de video que quisieran ver, pero en esta oportunidad solamente André Emprende para que puedan ganar una consultoría totalmente gratis de 15 minutos. Y en los comentarios voy a dejar anclado el ganador del video pasado. Así que todos estos productos, por si acaso, los pueden ver en eSniper, una aplicación que también voy a dejar en la descripción de este video. El primer producto ganador para 2020 es esta reja que puede ir para niños o para mascotas. Ahora, quiero dar un ejemplo de por qué esto es muy interesante. ¿Por qué digo para estos dos nichos? Siempre hay algo que es muy interesante que ustedes deberían considerar. A veces un producto, ustedes lo pueden ver y están apuntando el producto ganador, está siendo apuntado a una audiencia determinada, pero si tú le das un ángulo de marketing totalmente diferente, puedes lograr rentabilidad, incluso con un mercado que ya está siendo bombardeados por esos anuncios. Por ejemplo, imaginemos este ejemplo y vemos un montón de personas, un montón de empresas haciendo publicidad a personas que tienen mascotas y tú agarras este mismo producto y lo vendes a personas con niños para poder ponerle el producto antes de las escaleras para que sus hijos, que sus bebés no se caigan por las escaleras. Eso también podría funcionar bastante bien. Entonces, vamos a ver el producto en AliExpress y cuánto cuesta. Este producto en AliExpress está 5 euros, está 5 a 6 euros o 5, 6, 7 dólares aproximadamente, diríamos, más envío. Podrías incluso enviar desde Estados Unidos, pero vamos a poner un ejemplo desde China, donde nos va a salir más barato, y aproximadamente será unos 7 dólares. Ahora, este producto lo que tienes que hacer es apuntar a personas, obviamente, que tienen mascotas. Te recomendaría apuntar a personas que tienen mascotas y no necesariamente solamente pongas dog owners, dog lovers o dueños de mascotas, sino pon específicamente diferentes razas, ya que son segmentos que muchas, pocas personas, mejor dicho, están apuntando y podrás aprovechar de una mejor manera todo eso. Así que te va a ayudar bastante. Ahora, otra cosa muy interesante de este tipo de productos es que los vendes a través de un video y soluciona un problema y va a un nicho. Siempre ellos me preguntan, André, ¿cuál es el tipo de producto que yo debería vender? Siempre les recomiendo que busquen dos tipos de productos. Ya sea uno, que solucione un problema y que el producto, obviamente, vaya muy bien enfocado a este problema y que lo resuelva de una manera muy, muy bien y muy práctica. O dos, un producto que vaya para un nicho muy apasionado. Son dos tipos de productos que la verdad les va a ser muy rentable para este 2020 y finalmente los nichos siempre van a poder ser brandeados de una mejor manera si tú conoces a la audiencia. Ahora, vamos a ir al segundo producto ganador y recuerden, vean hasta el final todos los productos porque van a aprender mucho con cada producto. Ahora, este producto es un masajeador, un cojín de yoga, que tiene ciertas cosas como puntiagudas para masajearte. Vamos a ver incluso un poco del video, es bien práctico. Incluso uno puede descargar este tipo de videos para poder utilizarlos en tus anuncios y les recomiendo editarlos un poco, lo cual no es muy complicado. Entonces, vamos a ver este producto que es muy, muy bueno. Ahora, este producto varía bastante de acuerdo al tamaño. Vamos a elegir un ejemplo, y este está a 13 dólares. Yo recomiendo que este producto lo vendan a 29.99. Este producto es lo muy interesante que vas a apuntar a personas interesadas en yoga, en relajación, incluso en dolores de espalda, o también puedes apuntarlo. Yo te recomendaría que si vas a apuntar y segmentar y vender este producto, algo que va a ser muy, muy relevante para que tú puedas poder vender este tipo de productos, es que todo el branding lo hagas alrededor de yoga. No solamente vendiendo el producto, sino dando valor. En este producto uno puede usar lo que se llama Inbound Marketing. ¿Qué es Inbound Marketing? Es emplear y dar valor relevante y de interés a tu público objetivo, que es personas interesadas en yoga, para de esta manera redirigirlos y que las personas mismas vengan. Por eso se llama Inbound, porque van a ir hacia ti. Y por el valor que les das, construir una marca y de luego ofrecer ese producto que verdaderamente te va a dar una solución o te va a brindar mucho mejor las posibilidades de tener una experiencia con el yoga y la relajación para que puedas, obviamente, disfrutar de todo lo que ofrece el yoga. Entonces, si vas a vender este tipo de productos, te recomendaría que lo ligas bastante a yoga. Entonces, Crearido es una tienda que se puede llamar Yoga Mat o Yoga Mat Store. Mil nombres, o si quieres venderlo al mercado de España, también puedes hacerlo en español y vender este producto y darle todo este branding de personas en yoga. Hay algo que de verdad es que quiero que ustedes no cometan el error. No se enfoquen en su tienda en solo el producto sin experiencia. Siempre vendan el producto más experiencia. Es la combinación perfecta para que ustedes puedan tener muy buenos resultados. Entonces, eso es lo que vamos a vender. Vamos a enfocar en Facebook. Vamos a ir a Facebook Ads. En los intereses, lo que vamos a hacer es apuntar a personas interesadas en yoga, interesadas en relajación, en meditación también, porque son intereses que se vinculan bastante. André, ¿cuántos intereses me recomendarías por cada Adset? Yo recomendaría por cada Adset tres intereses cuando comienzan. La verdad es que me ha funcionado bastante bien. Y luego ir podiendo desagregar cada anuncio, si te funciona, para ver exactamente cuál es el interés que te funciona mejor. Porque muchas veces los intereses son cruzados. Es decir, muchas veces te apuntan porque coincides con dos intereses. Entonces, se vuelve un poco más específico. Así que no es necesario hacer diez Adsets con un solo interés, sino que podrías agruparlos en tres Adsets diferentes. Tampoco te recomiendo poner un montón de intereses en cada Adset, porque eso de verdad puede que no favorezca mucho a tu campaña. Vamos a ir por el tercer producto ganador. Y es este producto que la verdad que me interesa mucho, porque yo vendí productos muy parecidos y ha sido muy, muy rentable. Y tengo alumnos también, la verdad que han escalado sus tiendas con productos de belleza. Y no son tanto productos de belleza clásicos. Nunca vendan productos clásicos de belleza, como de maquillaje, o este tipo de productos que veo muchas personas, muchos haciendo dropshipping, intentando vender estos productos. Lo que te recomendaría cuando vendas un producto de belleza, siempre que el producto de belleza sea un producto que solucione un problema específico y que uno pueda claramente decirte cuál es el problema. En este caso, los puntos negros es un problema. Y este es un aparato muy tecnológico, muy novedoso, que te permite solucionar esos puntos negros. Entonces, tienes que ser muy específico. Puedes ir por el lado de los puntos negros, puedes ir por el lado de depilación, puedes ir por el lado de estética, sonrisa. Siempre que tu producto de belleza solucione un problema específico de una manera diferente e innovadora. Y que lo puedas vender a través de un video para que se pueda vender mucho mejor y que las personas puedan entender cómo esto va a cambiar sus vías. Especialmente, no personas en general, sino ya sabemos que mujeres. Porque por bien es cierto, puede haber hombres que necesiten, pero vamos a ir al común denominador y donde está la mayoría de nuestra audiencia. Entonces, ¿cómo vamos a vender este producto? Me preguntarás. Y la respuesta es muy sencilla, muy práctica. De hecho, tiene bastante estrategia. Lo que vamos a hacer aquí es que si quieres vender este producto, te recomendaría crear una tienda de un solo producto, o lo que se conoce en inglés como One Product Store o One Product Dropshipping, o Dropshipping de un solo producto. Vas a crear una tienda de un solo producto y vas a brandear todo alrededor de esto. Incluso el título y el dominio de la página web va a dar referencia al producto. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, quieres crear un depilador y tu tienda es de un depilador portátil. Vamos a ver, el último producto es una excelente referencia a lo que me refiero y lo que mis alumnos también en mi curso de Dropshipping 3.0 que, por cierto, está en la descripción del video. Y los resultados de mis alumnos, de verdad, que hasta a mí me están sorprendiendo. No solamente por las ventas, porque eso de por sí siempre esperé y siempre estoy estupendo seguro que las personas iban a tener muy buenos resultados y que mis alumnos les iba a encantar la información, sino que han trascendido. Es decir, lo interesante de mis alumnos es que llevan la información y la utilizan no solamente para Dropshipping, sino como que cambian todo un mindset diferente y obviamente con el asesoramiento que les brindo es toda una experiencia de verdad que única y de eso es lo que de verdad que me da mucha satisfacción y me da mucha alegría. Entonces, lo que mis alumnos han hecho, por ejemplo, y es algo que también les recomendaría si ustedes de verdad que tienen una duda de un producto, podrían hacer exactamente este proceso. Agarrar uno de estos productos, uno de estos cinco productos, crear una tienda que lo pueden aprender exactamente. Yo muestro una de mis tiendas ganadores en mi curso Dropshipping 3.0 que está en la descripción, lo vuelvo a repetir. Y ahí pueden crear una tienda con el módulo, el último módulo, que es el módulo 5, donde les muestro exactamente mi producto, exactamente paso a paso creando mi tienda en vivo y exactamente cuál fue la estructura de branding. Ustedes pueden copiar esa estructura con este producto y luego reapuntan a su tienda con este producto de un solo producto. Entonces, no se tienen que complicar, no tienen que armar una tienda con un montón de productos, sino eligen un producto ganador que ya muchos de mis alumnos están usando esa estructura. Agarran un producto ganador, normalmente que solucione un problema claro, obviamente, crean esa estructura con la estructura que les muestro paso a paso y luego con los módulos de Facebook Ads o todo lo que saben de Facebook Ads, apuntan a esta audiencia súper clara y luego ya empiezan a crecer y la idea es que luego con estas ventas puedas crear lookalikes, que también nos muestro en el curso, y obviamente con el asesoramiento, siempre la idea es que te pueda guiar en el proceso. Entonces, ese es un proceso muy interesante que ustedes pueden hacer. Encuentren un producto que solucione un problema, crean una tienda de un solo producto y apuntan con intereses específicos que vayan y agarren personas que obviamente están buscando esta gran solución. Entonces, es una muy buena estrategia, muy sencilla, con pasos muy establecidos, que si tienes la guía, la estructura correcta de la tienda, verá que tus probabilidades de que tu tienda logre ventas y sea rentable son bastante altas, a diferencia de estar escuchando personas que dicen que vendas cualquier case de iPhone o productos de maquillaje clásicos, generales. Así que algo que les quiero decir es tengan mucho cuidado con quien escuchan porque hay muchas personas que, si bien es cierto, ciertas cosas que dicen tienen lógica. He visto muchos casos y es bastante común. Personas simplemente por el hecho de tener contenido constante, contenido cada semana o cada día, empiezan a decir cosas que ya no son verdad por el simple hecho de que quieren información, quieren que las personas siempre estén con cosas nuevas, innovadoras, productos nuevos. Entonces, tengan mucho cuidado porque no quisiera que ustedes usen su presupuesto con estrategias o productos que no van a funcionar por el simple hecho de que esa persona simplemente quería darles contenido para aparentar, tener bastante información. Entonces, por eso me sentí en la obligación de hacer este tipo de videos para que ustedes puedan entender cómo es que verdaderamente pueden conseguir un producto y qué buscar en un producto con ejemplos verdaderos de productos ganadores que pueden vender haciendo dropshipping en este 2020. Así que si buscas productos ganadores haciendo dropshipping, estos son los criterios que deberías conseguir y considerar y son productos que también puedes utilizar para vender. Y como les digo, si agarras un producto sería interesante y la verdad que muchos de mis alumnos han hecho agarrar uno de los productos que les comento, entran al curso, van a ir de frente incluso al módulo 5, copian la estructura de la tienda, copian la estructura con el módulo de Facebook Ads y empiezan a segmentar y empiezan con las ventas. Así que está muy interesante. Vamos a ir con el cuarto producto ganador y este cuarto producto me interesa bastante. ¿Por qué? Porque es un producto que soluciona un problema y a la vez va a un nicho que es muy apasionado que es el de perros. Es un nicho clásico que todo el mundo conoce y que todo el mundo una vez ha escuchado que es un nicho ganador. Y es un nicho bastante amplio. La verdad que yo, como les he comentado antes, fue el nicho en el cual empecé en el 2017 cuando empecé haciendo dropshipping. Empecé con este tipo de productos. La verdad que le creé un giro diferente. No vendía productos clásicos que todo el mundo vendía, sino vendía productos innovadores y muy divertidos. Y ese es un producto que soluciona un problema que incluso podrías crear también una tienda de un solo producto para hacerlo mucho más sencillo. Y lo interesante es que es una tienda, es un producto que te puede apuntar a personas que están buscando este problema. Entonces, este es un kit de limpieza de dientes para mascotas. Muchas de las mascotas, para quienes tienen mascotas, a veces sus dientes se ponen amarillos, tienen cosas y es bueno siempre mantenerlos limpios. Así que he visto muchos de estos productos y este anuncio específicamente donde lo encontré, algo que tienen que considerar es que en los anuncios, cuando ustedes vean anuncios ganadores, verifiquen verdaderamente que los comentarios son de personas que necesitan y quieren el producto y no solamente están comentando cualquier cosa. Les doy un ejemplo. Una vez vi un producto de una herramienta que te ayudaba a tocar batería. Yo toco batería, por eso me llamó la atención. Eran unos palitos como para que no se te caiga la batería, la baqueta. Parecía muy interesante porque había un montón de comentarios, pero me dio la curiosidad y entré a ver qué decían los comentarios verdaderamente. Cuando entré a los comentarios, me di con la gran sorpresa de que los comentarios decían eso es gay, eso nadie usa, quién usaría eso, en verdad tienes que ser súper malo para comprarte ese producto. Entonces, al parecer un producto con un montón de interacciones, un montón de likes, un montón de compartidos, un montón de me divierto, de me encanta, etcétera, de comentarios infinitos, de vistas, porque en un video, pero finalmente era un producto que las personas verdaderamente no iban a comprar. Entonces hay que tener mucho cuidado con creer que porque un producto está siendo hablado o hablan mucho de un producto, es definitivamente un producto ganador. En este producto, leí los comentarios y decía, muchas personas decían, ya compré el mío, en inglés, I just bought one, I just ordered mine, espero que funcione, y eran personas, verificaba las cuentas de Facebook para saber que eran personas verdaderas y no personas del dropshipper o de la persona que estaba vendiendo, con el simplemente de parecer que hay personas que compran. Entonces, verificaba eso, entonces me dio mucha más seguridad de saber que el producto verdaderamente personas lo querían y había un verdadero interés y había personas de verdad ordenando y pidiendo el producto. Entonces había un segmento, una audiencia y este producto no lo he visto mucho, así que es un producto que deberían considerar y si lo venden apropiadamente de una manera profesional, pero simple, van a poder lograr resultados. Así que nos vamos a ir al último producto y este es mi favorito, más que por el producto en sí, me interesa mucho por la tienda, porque es lo que yo he estado haciendo hace mucho tiempo y mis alumnos han estado haciendo y los mejores alumnos que están logrando, tengo alumnos que han logrado mil dólares diarios y el último 900 euros, así que estoy aproximado a mil porque es de España y tengo varios alumnos de España también y de México, tengo alumnos de Colombia, tengo alumnos también de Estados Unidos que obviamente son personas que no nacieron en Estados Unidos, pero no eran español. Tengo alumnos de todo lado y la verdad que alumnos, de verdad que eso me encanta, sigue creciendo y lo que les invito es que si ustedes pueden ingresar al programa Luan, si no, sigan aprendiendo de André Emprendes, no se olviden darle manito arriba, todavía no he terminado con el video, no se olviden ayer, pero denle manito arriba y apoyen este canal que de verdad les da información verdadera, aplicable y de valor y real, sin necesidad de desinformarlos o simplemente darles números así súper inflados o tratar de venderle humo. Así que eso es lo que me gusta y algo también que me acabo de acordar es interesante, que muchas de las alumnos que ingresan me dicen lo siguiente, me dicen André, compré este curso, compré este curso, no logre resultados, empecé con el tuyo y ya los resultados, eso es lo mejor, creo que es lo mejor que lo que mejor me da felicidad, lo que más felicidad me da, porque obviamente sé que estoy haciendo las cosas diferentes y mejor a las otras personas que también ofrecen cursos, así que vamos a ir al último producto, vamos a ver el video de este producto y el producto es un corrector, un relief, se llama un back relief, es decir, alivia los dolores o la tensión de la espalda y es un problema muy común en personas, incluso hoy en día jóvenes porque paran sentadas todo el día en una computadora, personas mayores, es un problema muy común tanto de postura, porque acá incluso algo que ustedes deberían hacer es poner checks de los beneficios, corrige la postura, alivia la presión en la espalda, en los lumbares y también alivia todo tipo de dolor de los discos, así que esto está muy muy interesante, entonces vamos a ver el video por ejemplo aquí yo podría terminarlo mejor, tiene muy buenas visualizaciones, así que yo esto, el video lo encontré, el video lo subió en enero, el 22 de enero, así que no tiene mucho tiempo y tiene bastantes interacciones, bastantes comentarios, vamos a darle un poco los comentarios de personas para ver, para que les diga a qué me refiero, y son personas, ahora vamos a entrar, porque puede haber personas que no necesariamente, algunos quieren feedback, más información, pero lo interesante es que verdaderamente hay interés y cuando hay interés uno ya puede comprobar que el producto de verdad las personas lo quieren, hay personas preguntando del producto, entonces lo que yo te recomiendo es también cuando quieras vender un producto, enfócate en los países que vas a enfocar, no vendas a todo el mundo porque esto de verdad va a alterar y no va a ayudar a que tus campañas se optimicen, entonces no siempre busques la interacción sino el source of proof, sino busca la interacción y los testimonios y el tipo de reacciones, pero apuntando a los países y al segmento al cual vas a ir, no solamente apunte general para tener testimonios porque esto no va a ayudar a optimizar tus campañas, entonces vamos a ver la tienda y esa es una tienda de un solo producto, entonces ese es un muy buen ejemplo de lo que se debería ver una tienda de un solo producto, toda la tienda está enfocada a este simple producto, toda la tienda y obviamente podemos ver personas estirándose en el sistema de yoga, incluso el logo obviamente está enfocado a este producto, es como una columna, entonces aquí te muestra siempre una estructura de tienda debería ser enfocada en esto y mostrarte los beneficios, cuáles son la resolución que resuelve, cuál es el problema, qué va a funcionar, cuáles son los beneficios, acá hay un montón, entonces ya los hemos mencionado previamente, entonces ¿por qué necesito esto? es muy sencillo y acá directamente te vas a comprarlo, esta tienda lo vendía a $34.99, lo cual es un buen precio para venderlo, la verdad que yo empezaría a venderlo a $29.99 y luego ir escalando mis campañas, una vez logre ventas y ir subiendo el precio, es algo que también yo aconsejo muchas personas, que una vez logres ventas y quieres escalar o quieres mayor rentabilidad, mejor margen, lo que te recomiendo en vez de jugar con el presupuesto de tus campañas, porque no cometan el error de emocionarse y subir el presupuesto de las campañas porque esto podría incluso afectar las campañas de Facebook Ads que están funcionando, sino jueguen con el precio, incluso pueden bajarlo o pueden subirlo, muchas veces me ha pasado que vendo un producto y en vez de jugar con los anuncios o el presupuesto diario de las ad sets, me voy al producto y subo el precio y muchas veces las ventas sí en iguales pero con un precio mayor, obviamente, la rentabilidad y la ganancia aumenta, entonces, eso va a ayudar bastante, entonces, consideren este tipo de productos y la verdad que es una muy buena estrategia hoy en día crear tiendas y voy a hacer lo que se llama One Product Dropshipping que es lo que yo muestro también en mi curso Dropshipping 3.0 y lo cual lo hace diferente a todos los programas, entonces, recuerden siempre, cuando busquen un producto lo más importante es saber a quién vas a apuntar, una vez sepas a quién vas a apuntar ya tienes 50% de la estrategia que vas a emplear, porque hay personas que van y ven productos y empiezan a intentar venderse a muchas personas, pero una vez tienes claro el interés, el targeting que vas a emplear en Facebook, te va a ayudar mucho a brandear mejor toda tu estrategia y en este caso, si tú ves en Facebook y ves un montón de Backpaint, Backrelief y un montón de intereses que puedes apuntar, vas a poder estar mucho más seguro de que una vez que eres tu tienda vas a saber exactamente a qué intereses y a qué personas vas a apuntar, a diferencia si empiezas a apuntar un montón de general, porque recuerda, como siempre digo, algo que ustedes quieran metérselos en su mente sí o sí, conoce a tu audiencia como nadie para poder venderles como nadie le ha vendido, así vas a poder crear tus campañas de marketing diferentes a la competencia y también por de paso, que es algo muy interesante, mientras crees estas campañas de venta, crear campañas de contenido que den valor para que las personas también te vean de una manera mucho más profesional y confíen más en ti. Así que es así el video por hoy, espero que les haya gustado estos 5 productos ganadores para vender este 2020 haciendo dropshipping, así que si te ha gustado dale manito arriba, suscríbete si no lo has hecho, dale click a la campanita y comenta debajo André Emprende para ganarte unos 15 minutos gratuitos de consultoría que anunciaré en un siguiente video, así que tomen acción y por favor emprendan hoy. Nos vemos en el siguiente video.